Muy buenas a todos, yo soy Dacuco y sean bienvenidos de nuevo al canal Y hoy chavales, como podéis ver, después de haber subido el vídeo que os lo dejo por aquí en la tarjetita Hoy chavales, os volvemos a traer un nuevo producto de Adrenalin Como habéis podido ver en el título y en la miniatura Hoy chavales, os traemos, ni nada más ni nada menos Que la box serie oro de Adrenalin La mítica box serie oro que siempre, siempre sale Nunca va a fallar este producto en Adrenalin Y vuelve en el canal, pero con una novedad Este cartón, que no sé bien bien que representa A lo mejor para proteger la lata Pero la lata ya se protege a ella misma Porque está hecho de un material durete Así que la verdad no entiendo si lo han hecho por protección Para proteger la lata O por decorar un poco Porque si es por decorar les ha salido bastante bien Porque fijaros el diseño como es del cartón este La verdad es todo chulo Pero la verdad es que no protege nada Porque fijaros aquí Aquí no sé si se aprecia por aquí El borde ya está un poco dañado Aparte de lo que le he dañado yo un poco también O sea que esto hace mucho también Y nada, esta ha sido la única novedad Podríamos decirlo De esta box serie oro que contiene Como bien pone por aquí 45 cartas Vale, supongo que lo lograréis leer por aquí 45 cartas Más 4 cartas de edición Ediciones limitadas Que ahora no recuerdo bien bien Cuáles son Vale, ya lo veremos en la mesita Así que nada No voy a decir nada más Bueno, aquí no Vale, vale, vale Aquí nos dice las limitadas Perdón Nos viene Carrasco Y Aguaspas Joder, es que leer al revés me cuesta un huevo Hazard Y Musag Del Valencia Y luego por aquí nos dicen las probabilidades De las cartas que van a venir en la box serie oro Vale Van a venir 3 super cracks Vale, por lo tanto aquí no hay posibilidad de que nos toque Ni Invencible Ni Balón de Oro Vale Así que nada chavales No nos vamos a enrollar Vale, vamos en la mesa Vamos a empezar a abrir la box serie oro Vale, a ver como es Vale Supongo que será La misma protección Mismas cartas Mismo empaquetado de siempre Vale Simplemente cambia Lo que he dicho Este cartón Que protege la lata Vale Que en verdad no protege nada Pero bueno Así que nada No nos vamos a enrollar más Vale Vamos en la mesa Vale Vamos a empezar a abrir el producto Y nada Vamos con el vídeo Hola chavales Como podéis ver Ya tenemos por aquí en la mesita La box serie oro Así que nada Vamos a empezar a abrirla Vale Vamos a quitarle el cartón este Vale Que me da a mi que lo tendremos que quitar por aquí Vale Así que nada Vamos a quitarlo Vale Por aquí A ver Lo miro fuera de cámaras Que me resulta más fácil Vale Si por aquí Ahí está Quitamos esto Vale Lo abrimos por aquí Y sacamos esta latita Vale Vamos a ver El diseño Y esto lo dejamos Fuera de cámaras Vale Ahí está Vamos a ver esta latita Vale Como podéis ver Es la mítica de todos los años Vale No tengo una lata por aquí para comparar Pero ya os digo yo Que es el mítico diseño de siempre Por aquí salen jugadores Aproximadamente 5 Luego por aquí pues salen todos los jugadores Y aquí 5 más Luego por aquí detrás El logo de Adrenaline Vale En los colores oficiales Azul, claro y naranja De este año Y luego por aquí lo mismo Vale 5 jugadores por un lado 5 jugadores por otra parte Luego por aquí lo mismo De Adrenaline Y todo esto Vale Del logo y todo esto Vale Lo que vendría en la parte detrás De una carta Con el código Y luego por aquí delante Lo que veríamos todos La portada Por así decirlo Boxer y oro Edición limitada Y los jugadores Que salen en el álbum Si mal recuerdo Vale Aquí veis Logo Adrenaline Trading Card Game Una lata muy chula Vale Así que nada Vamos a abrirla Vale Y vamos a ver Que cartas contiene Vale Bueno Aquí se ve la edición Limitada de Musa Vale Pero la voy a girar Y vamos a empezar Con estas detrás Para que no se vean Cuáles son Vale Las limitadas O Bueno no No porque creo que Las especiales están aquí Bueno ya lo veremos A ver si podemos Esquivar las brillantes Y dejarlas Por el último Vale Luego por aquí Los más antiguos Antiguos a la colección Recordaréis Que antes venía Una espumita Que a mi me gustaba mucho Pero ahora La han sustituido Por el cartón Vale Por este cartón De color negro Vale Pero a mi me gusta Más la espumita Como digo Y esto es todo Vale Así que esto Mejor lo voy a quitar Porque no me gusta Tenerlo dentro De la lata Vamos a volver Vamos a cerrar La lata Vale Y dejarla Tal y así Vale Porque a mi me gusta Dejarla así Perfecto La apartamos Hacia un lado Y vamos a abrir El paquetito De sobres Que como Hemos visto Contiene 45 cartas Así que nada Vamos a abrir Las cartas Vale Y vamos a ver Vale Las brillantes Creo que están aquí Por lo tanto Tendremos que hacer Lo siguiente Coger Estas limitadas Vale Y ponerlas Por aquí detrás Vale Luego aquí hay Vale 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 A ver Esto es un lío Tremendo por parte De Panini Aquí hay las limitadas Vale Y las especiales Son estas Vale Creo que es hasta aquí A ver Si creo que si Y esto lo dejamos Por aquí Vale Esto lo pasamos Por aquí Lo giramos Y aquí tendríamos Efectivamente Las normales Y aquí las especiales Vale Vamos a dejar Las especiales Por aquí Para el final Y vamos a ver Las cartas normales Ay 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 Se ha colado aquí Alguna carta tocha Pero bueno Da igual Bueno no Mejor la Las dejaremos Juntamente A las otras Vale Aunque Casi ya se ven Vale Madre mía Lo que estoy haciendo Para que no se vean Unas cartas Que ya voy a ver Pero bueno Bueno vamos a ver Ya las normales Que nos estamos Leando mucho Por aquí tenemos A Borja García Del Huesca Ex del Girona Baca del Villarreal Carlos Soler Del Valencia Monreal De la Real Modris Del Real Madrid Se se enfoca Gastón Silva Del Huesca Neva Del Granada De Frutos Del Levante Oyer De Los Asuna Jordán Del Sevilla Alcaraz Del Real O sea Del Real Eder Batalia De la Real Ahora En el Real Perfecto Ahí está Odegaard Del Real Madrid Y estas han sido Las normales Vale Así que ahora Si que si damos Paso A las brillantes Vale Estas son las Limitadas Vale Así que bueno Las vamos a dejar Para el final Vale Que son las especiales Y vamos a ver Estas cartas De escudo Que tenemos A ver Voy a mirar De esto De cada carta Cuando sale Vale Aquí dice Dos escudos Lo vamos a dejar Por aquí a un lado A ver No sé si lo veréis Vosotros Porque hay en mi cámara Pero bueno Yo os iré dictando Hay dos escudos El del Cádiz Y el del Elche Perfecto Así que los dejamos Por aquí Luego nos dice Que van Hay cuatro ídolos Vale Tenemos a Suso Del Sevilla Orellana Del Valladolid Joaquín del Betis Y Ennis Vardy Ídolo Del Levante Unión Deportiva Ahí está Perfecto Estas serían Las cuatro cartas Ídolo Luego Un guantes de oro Que no sé Si está aquí Vale A ver Que no quiero Que se vea La Supercrack Porque quiero ver ¿Cuál es? A ver A ver A ver A ver Vale Estas deben de ser Las Supercracks Puede ser Ah vale Hostia Que aquí hay más normales Bueno A ver Vamos a ver Esta normal Vale Vamos a poner Estas por aquí Vale Y luego Y luego Mejor no toco nada Que si no se va a ver Todo Kevin Rodríguez De Leibar La última Normal que faltaba Y vamos con los Dos diamantes Mejor lo voy a apartar Que si no No voy a tener Espacio Vale Por aquí Por aquí tenemos A Brian Hill Diamante Y a Ricky Puig Del Barça Vale Luego Supercracks Tres Vale Nos vienen De Jong Koke Y Gerard Piqué Del Barça Ahí está Buenas Tres Supercracks Dos del Barça Uno del Aleti Vale Lo dejamos por aquí Ahí está Ahí está De Jong y Ricky Puig Con la equipación Dorsal del Barça O sea con la equipación Visitante Perdón Luego de Titán Nos sale uno En este caso A Casemiro Vamos Ahora sí que sí Vamos a apartar la caja Que si no No se va a ver Vale Luego guantes de oro También uno Digo yo Sí Bravo Claudio Bravo Luego Factor Gol Uno también Ahí está Mata del Getafe Superhéroes También uno Ahí está El del Real Madrid Como no Maestros Del Real Madrid Y ahora sí que sí Ya hemos terminado Vale Vamos a ver Las especiales Y tenemos La edición Limitada Rookie Card De Musag Del Valencia Club de Fútbol Luego tendríamos La limitada De Carrasco Del Atlético De Madrid Hazard Del Real Madrid E Iago Aspas Del Real Club Celta De Bego Ahí está Pues estas han sido Las tres limitadas Más cuatro Que nos han venido En esta Boxer Y oro Vale Las dejamos Por aquí Así que nada Chales Esto ha sido El vídeo O sea Madre mía Esto estaba Tapando casi Media cámara Tú Pero bueno Vamos a poner Iluminación Para terminar El vídeo Vale Así que nada Chales Espero que os haya gustado El vídeo De la Boxer Y oro Vale La verdad Es que ya La Boxer Y oro Es una Es un producto Típico De adrenalin Vale Como ya Conocéis Todos Así que nada Chales Hasta aquí El vídeo Vale Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Ya sabéis Lo que tenéis que hacer Darle like Suscribiros Si aún no lo estáis Activar la campanita Muy importante Y comentar abajo En los comentarios Cualquier cosa Que os daré Corazoncitos Así que nada Chales Nosotros nos despedimos Aquí Se despide A poco Vale Mejor dicho Y nosotros Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós